Gracias por ver el video Una de las tantas y tantas teorías que existen acerca de lo que es el propósito del ser humano Me gustaría que lo escucharas porque tal vez esto que te voy a platicar te de claridad sobre lo que estás percibiendo Como, ay mis papás se pelean y eso está mal o ya no quiero que me moleste Probablemente esta teoría de lo que significa el propósito de este nacimiento, de esta vida Probablemente esta charla que te voy a compartir te de claridad y te de comprensión Porque es justamente lo que necesitamos, comprensión Mira primero, antes que nada, imagínate que tú Voy a empezar por un cuento Y en este cuento se resume todo lo que nos platicó hoy el maestro Mira, hace muchos muchos años cuando se inició toda esta creación Y estamos hablando del Big Bang y así cuando se inició todo este rollo del universo Existían dos seres de luz y estos dos seres de luz justamente son los que crearon el mundo Pero antes de crear el mundo vivían en un espacio de silencio y quietud Eran, podremos llamarle, los dioses Y estos dioses se llamaban Brahma y Maya Brahma era esposo de Maya Y bueno, pues los dos vivían en silencio y quietud Vivían eternamente en paz absoluta Vacío Y en esa quietud, en ese silencio Pues Maya se aburrió Quería drama, quería drama como una buena esposa Y le dice, Brahma, Brahma, tengo una idea Y le dice, ¿qué pasa Maya? Mira, se me acaba de prender el foco Se me ocurre Que podemos jugar un juego Y ese juego consiste en que juntos creemos Un planeta Al cual vamos a llamar Tierra Y en esa Tierra vamos a dividirnos en 7 mil millones de habitantes Y cuando nos dividamos tú y yo como dioses en esos 7 mil millones de habitantes Vamos a jugar a que olvidemos quienes somos realmente Y en ese juego Vamos a recordar quienes somos Y le dice Brahma, a ver, a ver, a ver No te entiendo Mira, sí, sí, te voy a explicar un poco más Mira En ese planeta Tierra vamos a experimentar los opuestos a todo lo que hemos experimentado acá Allá va a haber la oportunidad de experimentar la dualidad El miedo La maldad El drama El victimismo El dolor La culpa El miedo Todo lo que sea al contrario a lo que estamos experimentando aquí Porque aquí y ahora solo experimentamos Silencio y quietud Y yo ya me aburrí De vivir en silencio y quietud Yo quiero experimentar los opuestos Pero también quiero que juguemos a que tú y yo nos repartamos en 7 mil millones de habitantes Que vivan en el planeta Tierra y que todos sufran de amnesia Y el juego consiste Brahma En que todos y cada uno de esos 7 mil millones de habitantes recuerden quienes son realmente Y cuando todos recuerden quienes son realmente es cuando ese juego va a terminar Y dice Brahma, ahora sí te entiendo y me parece fantástica tu idea Vamos a crear ese mundo de los opuestos De la dualidad Del miedo De la maldad De la oscuridad Porque vivían en luz Vamos a crear ese mundo Tú y yo Vamos a olvidar quienes somos realmente Y vamos a jugar a que poco a poco Entre poquitos tal vez empiecen a crear conciencia Y poco a poco empecemos a recordar quienes somos realmente Hasta que los 7 mil millones de habitantes despierten ¡Órale pues! Y ahí se acaba el cuento Tu mamá y tu papá Son dioses Igual que tú Y han olvidado quienes son Y eso está bien Porque antes de que se formara este mundo Ese era el acuerdo Imagínate que tu mamá y tu papá junto contigo crearon esta ilusión llamado drama Esta ilusión drama peleas Esta ilusión llamada ego Esta ilusión llamada ver quién tiene la razón A ver quién Quién es más chingón A ver quién gana más dinero A ver quién Quién es mejor que el otro Todo eso que probablemente sean las razones por las cuales se pelean tus papis Y toda esta creación Es perfecta Porque en este mundo Todo lo que experimentas Es justamente lo que no puedes experimentar En ese estado de silencio y quietud De tu espíritu Entonces velo así Esto es un salón de clase No es una prisión O sea, tú tienes dos formas de percibir al mundo Como un salón de clases Donde aprendes O una prisión Donde te haces la víctima de tus papás Y dices Ay, me tocaron unos papás que se pelean todo el tiempo No es posible No, no, no Yo reconozco quién soy Y viene la parte más importante de la charla que me dieron hoy Dice el maestro Nosotros nacemos con una membrana Imagínate que eres una burbuja de jabón ¿Verdad que una burbuja de jabón dentro tiene aire? Y la membrana es la jabón que la protege Que forma la esfera Y afuera de la burbuja hay aire también Bueno, el ego es justamente esa membrana Delgadita que nos hace pensar que somos diferentes O somos especiales O que somos separados de los demás Pero en realidad quitamos esa membrana Tan delgadita de jabón Y nos damos cuenta de que somos el espíritu El aire Ahora bien, te voy a decir algo que sucede con los adultos Como tu papá y tu mamá Mientras más adultos somos Yo tengo 43 años Mientras más adultos somos Esa membrana ya no es de jabón Se convierte después en algo más grave O sea, es como un cascarón Pero no de huevo Así que se puede romper fácilmente Es un cascarón de avestruz De esos duros Ese cascarón se llama ego Y ya te he explicado una y mil veces Porque has estado en varios de mis cursos Que es la mente condicionada Son todas esas muchas, 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 muchas mentiras Que nos ha dicho la sociedad Mis papás De que Yo soy esto, yo soy lo otro Me meten miedos Me meten culpas Me meten condicionamientos Incluso te pueden meter creencias Entre comillas positivas Pero también esas creencias Ascender Ya sabes ascender Disuelve esa burbuja de jabón Verás que cuando la disuelvas Verás que tu papá y tu mamá Están experimentando justamente Lo que no pueden experimentar En estado de espíritu Y en esta vida Han decidido vivir el drama Te voy a decir las etapas de conciencia Del ser humano Mira, la primera etapa es la maldad Maldad extrema Por ejemplo, los asesinos Los que Los que roban Los que Los que Hacen guerras O sea, maldad extrema Ese grado de maldad extrema Secuestradores Asesinos seriales Ese tipo de maldad extrema Este tipo de vidas Ya las pasamos Ya fuimos ese tipo de asesinos Ya en otra vida Ya pasamos por ese estado de conciencia Terrible de maldad O sea, palomita ya Uff Ya dejamos esa etapa Y tu papá y tu mamá No están en esa etapa No han matado a nadie No, gracias a Dios no, ¿verdad? Bueno Pero si están en la segunda etapa Del estado de conciencia La segunda es el drama El drama es Quien tiene la razón Hacerse la víctima Querer Manipular al otro Controlar al otro Hacer berrinches Como niños chiquitos Pero siendo adultos No importa que tengamos Cuarenta y tres años Puede ser que hagamos Berrinches como de niños De ocho años El drama El conflicto El querer tener la razón El querer joder al otro El querer decirle que está mal el otro Y luchar por nimiedades Constante lucha En pocas palabras Una constante lucha Ese es el drama Entonces tus papás Fíjate Tus papás Probablemente Vinieron a esta vida Durante sus Ochenta años Vamos a suponer que tus papás Vivian de ochenta años Probablemente Ojalá y que no Ojalá y no Probablemente Tu papá y tu mamá Vengan a vivir En esta vida El drama Y se quedan en ese nivel De conciencia El tercer nivel De conciencia Es el despertar El despertar Tiene que ver Con empezar A soltar Esas Esas membranas Esa burbuja De jabón Y reconocernos Como El amor La valía La abundancia La paz absoluta La alegría El bienestar El silencio La quietud Sabiduría Ya dije Valía O sea Que tengo valor Esa es La La reconocimiento De lo que soy realmente Esa es la naturaleza De mi espíritu Y sabes Cuáles son Las características De alguien Que ya está En esa etapa Del despertar Cuáles crees Que sean Las características Del despertar De alguien Que ya está Queriendo despertar Cuáles crees Que sean Consciente Si Es alguien Que ya sabe Quien es realmente Eso es alguien Que ya está Despierto Alguien que ya sabe Quien es realmente Ya no Ya no está Condicionado Ya no Se la cree Esas voces De la mente Que le dicen Que tú eres Miedo Tú eres Menso No puedo No sé No valgo Esos tipos de Condicionamientos No le haces caso A esas voces De tu cabeza Porque tú sabes Que eres mucho Más que eso Y la segunda Característica Es un compromiso Está trabajando En ese compromiso De poner como prioridad Su despertar Alguien que no Alguien que no tiene Papás Entonces estás Entonces estás Junto con ellos Viviendo El estado De conciencia Del drama Pero no No termina Despertar ahí Sigue un cuarto Estado de conciencia Que es la iluminación Y la iluminación Es Ahora sí que Total Desidentificación Con ese personaje Que el ego Creo Ya no hay Mente condicionada Es Uno con Dios Y en esa En ese reconocimiento De ser uno con Dios Puede co-crear con Dios Puede hacer milagros Así como los que hicieron Buda y Jesús Ok Tal vez Tal vez en esta etapa No llegamos hasta La iluminación Porque ya es una etapa Muy Muy machina Así muy chida Pero sí podemos El despertar Tú y yo Ya 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 pasamos maldad En otra vida No vamos a matar a nadie Ni hemos matado a nadie Bendito Dios No somos tan malos Pero sí estamos en el drama Si nos enganchamos Tú con tus papás Yo con mis rollos Con mi esposa Y con mi hijo Me sigo enganchando Pero ¿Sabes qué? Puedo saltar un poquito Dar un poquito más En el salto de conciencia Y decir Ya quiero despertar ¿Qué necesito para despertar? Primero Un maestro Que me enseñe Quién soy realmente Y segundo Un compromiso Con el despertar Trabajar en lo que Mi maestro me indique Para despertar Por ejemplo Meditar Ya sabes que En los Isshayas Nos enseñaron a meditar 20 minutos en la mañana 20 minutos a mediodía Y 20 minutos en la noche Y durante todo el día Cuando me dé cuenta De que me estoy enganchando Con los ojos abiertos Si tú solo Vuelves a tu práctica Vuelves a tu grupo Porque en Ensenada Estoy seguro Que si hay maestros Isshayas Si en lugar de estar Enganchándote Con tus papis Les dices Mami Papi Ahí nos vimos Voy a ir a los Isshayas Voy a ascender Pues Es como Como Respetarlos Es decirles Papá y mamá Ya entendí Que ustedes Vinieron a trabajar El drama O sea En esta vida No vinieron a despertar Ahorita quieren estar en drama Y los respeto Los amo Y así como son Están perfectos O sea Reconozco la perfección De Brahma Y de Maya Que crearon este mundo De ilusiones Para que puedan jugar A películas Hay una analogía Que compartió el maestro Y con esta analogía Te va a quedar más claro Imagínate que Esta vida Es un videojuego Y en este videojuego Por ejemplo El Call of Duty Que se puso de moda Algún tiempo Por mis amigos Que me decían Que jugar a Call of Duty Nunca me gustó Pero lo jugué Algún tiempo Es de guerra Y tienes que matar Y tienes que Meterte a un juego En línea En el cual Tú eres un personaje En el cual Se ve ahí Que va Con su Con su metralleta Y empiezas a matar gente Bueno ¿Qué es esto? Es como una analogía De lo que es la vida En esta vida Yo como espíritu Controlo a un avatar El avatar Es ese personaje Que está en el videojuego Que es el que tiene El arma Otra analogía Es un Multicinema Donde hay 20 salas Y hay 20 películas Diferentes Unas de terror Otra es de De amor Otra es de drama Otra es de suspenso Y otra es de infantiles Y yo elijo A cual meterme La vida Es exactamente Lo mismo Es un Multicinema O sea ¿Qué vine a experimentar Aquí en esta vida? Lo que yo quiera Como conciencia pura Que soy Puedo experimentar Como tus papis La drama El drama Y en otra etapa De su vida Tal vez el amor En otra etapa El despertar En otra etapa El sufrimiento En otra etapa La enfermedad En otra etapa No sé Tantos Multicinemas Pero lo más importante Es que reconozcamos Y en este En este punto Yo pienso que te va a dar Mucha paz Es la perfección En esta creación O sea Qué maravillosa creación Que nos haya dado La oportunidad De experimentar Todo Todo O sea El amor Y el odio La alegría Y el miedo O la alegría Y la tristeza O sea Todo O sea Y tu papá Y tu mamá Están experimentando Algo que ellos Inconscientemente Quieren Quieren Experimentar O sea Tal vez no Conscientemente Tal vez Inconscientemente Su espíritu Diga Órale Qué chido Nos estamos dando Oportunidad De pelearnos Y jugar a esto Porque es un juego Y si lo ves Así como un juego Como un multicinema O como un videojuego Dices ¿Para qué me engancho Si yo mismo Lo elegí? Tú como hija De estos papás Dices No manches O sea Qué perfección En haber elegido Mis papás Para que yo Despertara Porque aprendemos Mediante los opuestos Entonces tal vez Veas a tus papás En tanto drama Que digas Yo no quiero ser Como mis papis Algo que me cayó En terapia Este 20 Me encantó Es un día Por fin me cayó El 20 De que mi papá Me enseñó A cómo no ser O sea Imagínate Cómo me enseñó Mi papi Me enseñó A cómo Cómo no ser O sea A veces Los papás Nos enseñamos Con el ejemplo No Ah yo te voy a enseñar Con el ejemplo A ser honesto Pero tal vez Me tocó Un papá Que roba Y que es bien Bien corrupto Y bien mamón Y así Digo Yo no quiero ser Como mi papá Ah canijo También puedo enseñarle Así Ah sí También También Claro que sí Entonces tus papis Al pelearse Tal vez te están Haciendo un regalo Y el regalo es Yo no quiero esto En mi vida Yo no quiero vivir Como ellos Yo cuando Tenga un novio Probablemente ya tengas Un novio Pronto vayas a tener Un novio Porque ya estás En la edad Pues yo no Yo no quiero vivir En drama ¿Qué necesito? Ah bueno Necesito un maestro Que me ayude A recordar Quién soy realmente Y segundo Un compromiso Con el despertar Solo eso Solo esas dos cosas Y tú maestros tienes Ya fuiste a la primera esfera Y los Isshayas están en encenada Entonces tienes ya muchos maestros Tienes hasta La posibilidad de aprender De maestros en inglés Nomás te agarras ahí En Thebrightpath.com Te buscas un maestro En la página de contacto Aunque hable en inglés No importa Y le mandas un whatsapp Y le dices Oye tengo una tore Me puedes ayudar Ya cursé la primera esfera Me lateo tu foto O lo que sea Y hablas con esa persona Y empieza él O ella A ubicarte Así como yo te estoy ubicando En la conciencia De decirte Que tú no eres el drama Tú eres el despertar Otro maestro Isshaya Te va a dar otro tip Es como piezas De rompecabezas Yo te estoy dando Una pieza Que te está Ahora sí que clarificando Un poquito más Esta vida Tan confusa Que se vuelve en ocasiones Pero te estoy dando Una pieza más Y luego otro maestro Te da otra pieza Y luego otro maestro Te da otra pieza Y por supuesto Tus papás Que son unos grandes maestros Que te están enseñando Mediante la inconsciencia Te están enseñando Con otra pieza Entonces la vida es eso Es ir formando rompecabezas Hasta que un día Encuentras que Wow Ya encontré la pieza Que ya entendí la vida Ya entendí Ya no es confusa la vida Ahora la veo clara Vine a despertar Vine a ser libre De condicionamientos Vine a vivir tal cual Dios me creó Vine a vivir en plenitud En paz En armonía En quietud y silencio En paz absoluta En dicha En gozo En sabidura infinita En conciencia ilimitada Eso es lo que soy En valía En salud En salud de abundancia Prosperidad en todos sentidos Eso es lo que soy Y eso es volver Al reconocimiento De quien era realmente Y es cuando dices Pues porque la hice de pedo Porque no sabía Quien era realmente Porque estaba Solidificando al ego Y fíjate Tienes 14 años Que maravilla Que a esta edad Te guste la Que te Que te estén motivando Fíjate Dice una frase El universo Conspira O te acorrala Y te está acorralando Ahorita Conspira Para manifestar Tus deseos O te acorrala Entonces ahorita Estabas en una zona De confort Vine a gusto Mis papis Me chiquean Ellos se llevan Muy bien Tengo dinero Estoy en buenas escuelas Y todo el rollo Tengo amigas Y de repente Se empiezan a pelear Ah cabrón Ya estoy saliendo De la zona De confort Y luego El universo Te acorraló De tal forma Que dices Ya estoy sufriendo Mucho Ya no me gusta Como me estoy sintiendo Y que hiciste Pedir ayuda Eso es maravilloso Tener 14 años Y que tengas humildad Para pedir ayuda Es como de un maestro O sea Quien realmente Yo le veo Cualidades de maestro Es quien pide ayuda Entonces Sigue haciéndolo No me pidas solamente A mi ayuda Busca maestros En cenada Y déjate guiar Por los maestros Quien son los maestros Pues los que resuenen Con tu corazón Los que vibran en paz Los que vibran en amor Los que viven En esas cualidades Del amor Que a ti te gusten Y sigue haciendo Lo que ellos te digan O sea Hazle caso al amor No le hagas caso Al miedo Que ahorita Están experimentando Tus papis Y que es temporal Por supuesto No sé si con esta historia Que me contaron Hace apenas Unos minutos Antes de nuestra terapia Yo estuve esta Plática con mis maestros Y no fue coincidencia Pienso que esto Que te compartí Que acaba de venir De una información De un maestro Pues te puede ayudar A ubicarte Que es Que es importante Cuando Cuando estamos sufriendo Es porque no estamos Ubicados Ubicación es poder Por ejemplo Hay personas Que sufren Porque no saben Que tienen físicamente De cuenta Que tienen un dolor Aquí en la panza Y no saben Si es un embarazo Si es un cólico Si es un apendicitis O si es un cálculo En el riñón Hasta que van Con el doctor Y los ubica Porque el doctor Sabe del cuerpo Te hace análisis Te oculta Como se diga Se te toca el vientre Te hace análisis Y luego te dice Tienes aquello Y se cura De esta forma Tómate las medicinas Y hazte estos tratamientos Y te tienes que operar Y haces lo que el maestro Te dice Que en este caso Es el doctor Y te curas Igual con la conciencia O sea Yo ahorita Te estoy haciendo La labor De un maestro De conciencia Te estoy ubicando Y te estoy diciendo Mira El primer nivel De conciencia Es la maldad Ninguno de nosotros Está en maldad Yo nunca he matado A nadie Nunca he hecho Cosas muy feas Así como Como asesinos seriales No, no Nunca 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 Bendito Dios Ya pasé esa etapa Ya fui asesino En otra vida Bendito Dios Esa etapa Ya no tengo que experimentarla Pero si estoy viviendo En el drama Pero también En esta misma vida Puedo saltar Al siguiente estado De conciencia Que es el despertar Y si le echamos ganas Hasta iluminados Podemos llegar Y los que están iluminados Tienen el derecho De volver a la tierra Para ayudar a sus hermanos A despertar También Entonces cuando Llegues al despertar Tú ahí decides Si le sigues Para ayudar a tus hermanos O te quedas con un despertar Simplemente para ti Para estar así Muy en paz Muy a gusto Y tan tan O si quieres dar El extra Pues también Despierta Para ayudar a tus hermanos ¿Te cayó algún 20? ¿O no sirvió de nada Nuestra plática? Bueno Bueno ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra tora tienes? Qué bueno Y pide ayuda Pide ayuda O sea No te quedes conmigo Nomás O sea Yo estoy a tus órdenes Yo te puedo ayudar Cuantas veces sea necesario Pero Lo que te quiero decir Es esto Mira Los maestros Están En la punta De tu nariz Cuando uno es humilde Yo he encontrado maestros Fíjate ¿En dónde? En un Facebook Que a veces veo Videos en Facebook En una película En un libro En un YouTube O sea Me meto a YouTube Ay güey Qué buen maestro En una meditación En mi hijo En mi esposa En mi mamá En todo En todo En todo encuentro al maestro En todo Cuando soy humilde Cuando estoy en resistencia No encuentro a ningún maestro En resistencia es Yo y mi ego Yo le hago caso A las voces de mi cabeza Y le hago caso A las voces de mi cabeza Y yo le hago caso A las voces de mi cabeza Y no le hago caso A nadie Más que a las únicas Cosas que le hago caso Es al coach Llamado miedo Ese coach Que me susurra al oído Que dice Nosotros podemos solos No pidas ayuda Nosotros podemos solos No pidas ayuda Nosotros podemos solos No pidas ayuda Es lo único que sabe decir Ese maldito ego Cuando pides ayuda El ego se disuelve Esa burbuja de jabón Se disuelve Y cuando pides ayuda Es cuando Wow Y vuelvo a repetirte No necesitas ser Un maestro De conciencia No, no, no Está a la vuelta De la esquina Está en un vecino Está en un amigo Está en un video Está en youtube Está en facebook Está en una película Está en todo El espíritu santo Se manifiesta en todo Cuando tú estás abierta Cuando tú eres humilde Y humildad En palabras de mi maestro Es aceptar las enseñanzas Y las consecuencias Del maestro sin quejarse Ahí va otra vez Humildad significa Aceptar Las enseñanzas Y las consecuencias Del maestro Sin quejarse Y a veces Muchas veces El maestro Es el sufrimiento Y tus papis Ahorita que andan En la etapa De la drama Están siendo maestros Siempre y cuando Los percibas Como maestros Si tú los percibes Desde el amor Son maestros Si tú los percibes Desde la mente Del ego O sea Con juicio Vas a decir Ay porque mis papás Se pelean Mis papás Se pelean Ay como odio Mis papás Porque se pelean Ay mis papás Que me tocaron Que no saben Hablar de otra cosa Que no sea que eso Que siempre se pelean Y eso es resistencia Eso es lo contrario A la humildad Humildad es Acepto que mis papás Han venido a este mundo A vivir el drama Híjole Que chido Que perfección Que hemos creado Que hemos creado a Maya El Maya El Maya es El mundo de la ilusión La Tierra es el Maya Wow Aquí se puede experimentar El drama Eso de los opuestos El miedo El querer tener la razón Y todos esos rollos Pero también Cuando tú despiertes Vas a hacer lo mismo Vas a decir Un, dos, tres Por mí Por mi papá Y mi mamá También Cuando tú despiertes Tus papás Van a despertar Porque te van a ver Tan centrada Tan en calma Tan presente Y tan amorosa Que hasta se van a sacar De onda Van a decir Acan hijo Nosotros peleándonos Por insignificancias Mira nomás Esta muchacha De catorce años Tan, tan, tan En paz Tan amorosa Y nosotros En guerra Por estupideces Wow Y es maravilloso Dice una ley Energía alta Siempre gana Y no hay energía Más alta Que la del amor Cuando tú despiertas Estás en amor Y ahorita No estás en amor Ahorita estás en miedo ¿Por qué? Porque tienes dudas Porque crees Que tus papás Están mal Y no están mal Tus papás Vinieron A experimentar El drama Y lo eligieron Antes de nacer Desde su espíritu Dijeron Ya nos aburrimos Del silencio Y la quietud Vamos a experimentar El drama Y vamos a pelearnos Por estupideces Allá abajo Como dice el dicho No No hay luz Sino oscuridad No puedo experimentar La luz Sino hay oscuridad Tengo que experimentar El drama Para después Volver a despertar Entonces Tú estás viviendo En una familia Perfecta Para darte cuenta Del contraste Porque estoy seguro Que notas claramente El contraste Cuando hay paz Y cuando hay drama Ahorita no hay paz Esta es una familia De drama Pero tú no tienes Por qué elegir El drama Como dice Jesús Estoy en el mundo Pero sin ser del mundo Tú no eres de este mundo Tú eres un espíritu Puro y eterno Y tu cuerpo Es temporal Los dramas Los dramas De tus papás Son temporales El ego De tus papás Es temporal La burbuja De jabón Que nos separa Es temporal Nuestra personalidad Es temporal Se va a morir Nuestro espíritu Es eterno Y cuando experimentamos La quietud Y el silencio Mediante la meditación Mediante El yoga Yo lo experimento Haciendo ejercicio Cuando hago front tenis Después de jugar Tres horas Antier jugué Tres horas Front tenis Nunca he jugado Tres horas seguidas Yo no sabía Pero leí que Una hora de ejercicio Así continuo Así en cardio Así tipo crossfit Es igual a una pastilla De antidepresivos Yo me eché Tres pastillas De antidepresivos También Y experimenté Silencio y quietud Durante todo el día Porque estaba Aporreado De tantas endorfinas Que segregó mi cuerpo Para poder Quitar los dolores De mis piernas Se agregué Tanta cantidad De endorfinas Y de dopamina Que son los químicos De la felicidad Que todo el día Estuve experimentando paz Entonces Yo Yo siempre Les comparto A todos Porque no es un secreto Mi ritual De sanación Es simplemente Meditación Ejercicio Y comida saludable Todo Todo se resume A eso En mi experiencia No quiere decir Que a todos Aplique lo mismo Pero Cuando yo hago Ejercicio físico Cuando yo medito Y cuando yo Como saludablemente Porque Si no como saludablemente Produzco estrés En mi cuerpo Y eso produce Pensamientos Y entonces No me conviene Comer Cochinada Entonces sano Mi mente Mi cuerpo Y mis emociones Cuando suelto Todo el estrés En el ejercicio Cuando suelto Todas mis emociones Reprimidas En el ejercicio Cuando suelto Toda mi mente En la meditación Cuando suelto Todas mis toxinas Mediante la comida Saludable Y si haciendo Todo el día Con ojos abiertos Recordando la verdad Pues llega un problema Y digo Pues lo atiendo Pero desde la paz Veo a mis papás Peleándose Y digo No me voy a enganchar Con esto Yo soy mucho más Que ese pelea Por la cual Se están peleando Por ese juguete O ese dulce Por el cual Se están peleando Mis padres Yo ya no me voy a Enganchar Por un dulce Del ego O por un juguete Del ego Yo voy por el oro Por el diamante Y ese se llama silencio Ese se llama quietud El deseo más grande De mi corazón Es la paz Y ese es el diamante Yo ya no me voy a dejar Distraer por el juguete Del ego Que se llama Querer tener la razón Pelear por nimiedades Hacerme la víctima Luchar por pendejadas Esos son juguetes Del ego Yo voy a ir por el diamante Que se llama El deseo más grande De mi corazón Felicidad Paz Quietud Amor Y gracias por la terapia Este porque te dije Que al principio Que no es tu terapia Es mi terapia Te hablé a ti Para escucharme a Ernesto A todos les digo lo mismo Gracias por la terapia Porque también fue mi terapia La paz es la que disuelve La burbuja del ego Si me explico Cuando hay paz No hay ego Entonces tu papá y tu mamá No han hecho su tarea ¿Por qué? Porque ahorita están peleando Por nimiedades Por juguetes Entonces ¿Qué pasa? Tú no estás aquí Para decirles Papá y mamá cambien Papá y mamá Vinieron a despertar No, 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 no Papá y mamá Los respeto Tal vez vinieron a vivir El drama toda la vida Y los respeto Pero yo no Yo vine a despertar Bueno, si quieres En el drama Pues también es perfecto Si quieres vivir en el drama Adelante Suerte con ello Pero yo Mira Mira, te voy a decir algo Y esto es del corazón Esto es Yo me pasé Treinta y seis años En el drama Treinta y seis O sea ¿Qué pedo conmigo? No manches Treinta y seis años A partir de los treinta y seis años Empecé a ser más consistente Con este ritual de sanación Tú tienes catorce años Tú tienes derecho A experimentarlo todo También el drama ¿Por qué no? También ¿Por qué? Porque viniste a esta vida A experimentar eso Que no puedes experimentar Allá en el estado De quietud y silencio Pero ya no Eres inconsciente Ya sabes qué Vienes a experimentar el drama Porque simplemente Quieres saber Qué se siente Pero ya no quieres Experimentarlo A tales niveles De dramatismo Como tus papás Así como que Nomás vas a experimentar el drama Nomás para probarlo Poquito Así como cuando vas a probar Una comida así poquito Y dices Ay guácala Está muy picoso Y lo sueltas Y dices guácala Ya no me gusta Pero tienes derecho A experimentarlo Todo Todo También tienes derecho A experimentar Los celos El control La manipulación Las mentiras Las traiciones Las infidelidades Todo eso Todo lo que están Experimentando tus papás Y son motivos de peleas Todo eso se va A experimentarlo Pero sabes qué Te voy a decir Lo mismo que me dijo Un día maestro Me dijo Si han escuchado La frase que dijo Jesús Un día que Dijo Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Si te acuerdas De esa parte De la Biblia Y lo dijo Justamente cuando Lo estaban sacrificando O sea En la cruz Y él dice Desde ese momento De sufrimiento extremo Dice esa frase Porque Tiene una infinita compasión Para con sus hermanos Y dice Perdónalos Porque no saben Lo que hacen O sea Ellos son Totalmente Inconscientes Pero el maestro Cuando nos dijo Esa frase Dijo Ustedes ya no pueden Para ustedes No aplica esa frase Nos dijo el maestro Porque ustedes Ya son conscientes O sea Tú ya no puedes Hacerte mensa Tú ya no puedes Hacerte mensa ¿Por qué? Porque ya tienes Herramientas Para despertar O sea Ya no aplica Esa frase De perdónala Porque no sabes Lo que haces No, no Si sabes Lo que haces Sabes muy bien Que si Sigues solidificando Al ego Ya no va a ser Una burbuja de jabón Va a ser un cascarón De avestruz Va a ser muy difícil Romperlo Y vas a estar Enganchada En ese sufrimiento Dolor Culpa Y autocastigo Eterno Llamado ego Y tú ya no Quieres eso Entonces Tienes 14 años Estás muy pollita Tienes derecho Experimentar el ego Si Por supuesto Siguele Experiméntalo Pero Ya eres consciente Ya no puedes Hacerte mensa No te puedes Autoengañar Sabes muy bien Que si sigues Solidificando el ego Vas a sufrir un montón Incluso más Que tus papás Como dice mi maestro No hay nada bueno No hay nada malo Solamente una Factura que pagar Una consecuencia Que afrontar Por seguir Solidificando el ego O despierto O sufro Yo decido No hay dos opciones No hay más de dos opciones Solo esa O despierto Y soy pleno O sufro Y me vivo en el drama Toda la vida Y bueno Tú decides Tienes 14 años No manches O sea También disfruta El ego Pero conscientemente Dice mi maestra De un curso de milagros De vez en cuando Denle rienda Suelta Al ego Pero sin juicio ¿Sabes cuando me doy Rienda suelta Al ego Yo Cuando salgo Con mis cuates De Monterrey Con mis cuates De Monterrey Se los conozco Desde la secundaria Entonces Son mis cuates De la juventud Secundaria Y prepa Cuando estoy con ellos Estoy en constante Desmadre O sea Me vuelvo Un chavo Adolescente De 15 años Otra vez Y hacemos estupideces Pero eso sí Conscientemente De mi parte Ellos siguen Tal vez Le dan Rienda suelta Al ego En exceso Pero yo no Yo tengo un límite Por ejemplo Estamos tomando cervezas Y yo con dos Ya ahí le paro Y uno de mis amigos Pues le siguió Con la marihuana Y yo dije Sí, sí O sea ¿Te das cuenta? El ego Se puede experimentar A grados extremos Entonces El día que Él experimentó La marihuana Yo no quise Experimentarla Entonces Experimenta el ego Sí Tomamos cervezas Estábamos echando desmadres Pero ya cuando Vi la marihuana Que estaba Él fumando Lo respeté Pues quiere tener Una experiencia exaltada Adelante Pero yo no Yo no Igualmente Tus papis Están experimentando El drama A nivel 10 Ah Tal vez tú Cuando tengas un novio Vas a experimentar El drama A nivel 1 ¿No? Vamos a celarnos Un poquito Vamos a controlarnos Vamos a ponernos El cuerno chiquitito Nivel 1 Nivel 1 Porque veniste a la vida A experimentar Los opuestos También date permiso De experimentar El ego ¿Por qué? Porque Es una creación Perfecta O sea En ningún otro Planeta Del universo Vas a poder experimentar Lo que aquí puedes experimentar Y es Todo O sea Todo Todas las emociones Todo La energía Todo Todos los ramas De Todas las gamas Del amor Hasta el miedo Todo Todo Entonces Se vale Se vale Disfrutar del ego Pero Conscientemente Es como 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 negarte Ser Dios Mira Negarte Vivir en ego Es como Irte a la montaña Y enclaustarte En una cueva Y decir No quiero vivir En medio De la pudredumbre De la ilusión En la ciudad Mejor me voy a una cueva Y me recluyo Pues no Mejor hable como Jesús Jesús estuvo rodeado De prostitutas De hippies Porque yo lo considero A Jesús el hippie Porque es un hippie Jesús para mí es un hippie Se rodeó de hippies Pero Pero no dejó Que la maldad Lo contaminara Y a cada rato Hacía oración Esos 40 días Y 40 noches Que se pasó En el desierto Es para trabajar Con su ego Disolver ese ego Y cuando estaba Sufriendo Porque sabía Que lo iban a crucificar Se fue al monte De los olivos Cuatro veces O tres veces Si no mal recuerdo Y empezó a hacer oración Muchísima oración Para soltar Todo ese ego Que es el miedo Que tenía De ser sacrificado Hasta que un día Hasta que un momento Después de hacer Tanta oración Digo Hágase de mí Según tu palabra Si no puedes Quitar este cáliz De mí Hágase tu voluntad Señor Igualmente tú Tienes que decir Lo mismo con tus papis Si no puedes Solucionar Las broncas De mis papás Hágase tu voluntad Y empiezas A percibir A tus papás Diferente Con respeto A su drama A su perfección A su creación Porque es una creación Es una creación De su espíritu De forma inconsciente Lo crearon O consciente No sé ya ni cómo explicar Hecho es que antes de nacer Ellos decidieron vivir Estas experiencias En pocas palabras Y ya No sufras Porque están peleándose Reconócelo Como una creación Perfecta Para que tú Despiertes Tus papás Tal vez no van a despertar En esta vida Pero si van a despertar En la que sigue Así es que Déjalos Que despiertan Cuando ellos quieran O tal vez tú Al despertar Los contagias Y dicen tus papis Vamos a despertar En esta vida También No sabemos No sabemos Capaz y también Te acompañan En tu despertar Pero tienes 14 años Tómatela Menos en serio Una última cosa Que te quiero decir Es esto Y esto es muy importante Un test Para saber Si estás En el ego Es ver Qué tanto Te tomas en serio Esta absurda vida Por ejemplo Tus papis peleándose ¿Qué tan en serio Me estoy tomando esto? Porque si tú crees Que es real Esto de que tus papis Se pelean Y que Y que está mal Que se peleen Y que te enganches Con sus dramas Y que empieces a llorar Así yéndote a tu cuarto Y empieces Mis papás No se llevan bien Y se van a divorciar Eso es engancharte Eso es engancharte Eso es empezar A tomarte en serio Lo que es falso Cuando sabes Que estás despierto Cuando no te tomas En serio Absolutamente Nada De este mundo Ilusorio Llamado maya Un ser despierto Está en constante gozo Porque no se engancha De nada No se resiste A nada Acepta Toda la creación Acepta La perfección De la creación Incluyendo a Donald Trump A Maduro A mis padres peleándose A toda la creación Y como vive En constante aceptación Y como no hay resistencia Empieza a sonreír